Fueron tres dos miembros de la banda de extorsionadores capturados por la policía. Esto sugería al robo de vehículos para luego pedir dinero a sus víctimas a cambio de devolverle su automóvil. Su último atraco fue al propietario de esta camioneta Station Wagon, quien había dejado su vehículo estacionado en las inmediaciones del mercado central Febacel en Independencia. A las pocas horas recibió una llamada telefónica pidiéndole dinero a cambio de su carro. La policía alertada sobre la extorsión montó una operación para detener a los delincuentes. Uno de ellos, John Kennedy Noceda, dijo que se había ofrecido para ayudar al taxista a recuperar su vehículo. La persona que cobraría el dinero de la extorsión es Carola Almacín Turpo. Finalmente, el dinero sería entregado a este otro sujeto, Miguel Ángel Ramírez Martínez. Otro delincuente le dice que va a recibir el dinero y lo cita a una cuadra de la dependencia policial. El desparpajo de estos delincuentes. Pero Ramírez negó pertenecer a la banda. El año pasado se presentaron 60 denuncias por este mismo delito cometido en el distrito de Comas. En lo que va del año, 16 personas han sufrido el robo de sus autos en este sector y también han tenido que pagar dinero para recuperarlos.